Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro taller y a un nuevo vídeo de Hanfi. Para los que no me conozcáis, yo soy Ana. En el vídeo de hoy lo que hemos hecho ha sido reciclar un neumático de coche y lo hemos forrado para hacer este puz con unas asas decorativas. Antes de empezar con el vídeo, acuérdate, si no estás suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que Hanfi tenga un nuevo vídeo para ti. Nada más, nos ponemos a empezar a hacer nuestro puz. ¡Gracias! 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 Pues ya hemos terminado nuestro puz de neumático forrado. Como ves, ha sido muy sencillo y además va a quedar súper bonito y muy acogedor si lo pongas en la habitación, lo pongas en el salón o lo pongas en cualquier parte de la casa que te guste, incluso en la habitación de los niños. Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes darle like. Si no estás suscrito al canal, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que Hanfi tenga un nuevo vídeo para ti. ¡Ah! Que no se me olvide, si tienes alguna duda o algún comentario que hacernos, nos lo puedes dejar escrito abajo para que te echen una mano con lo que necesites. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nada más, nos vemos en el próximo vídeo.